Hey buenas a todos, aquí Wulrers comentando y estoy aquí de vuelta y digo ostras voy a echar unas partidillas a juego de armas y bueno ya que estaba jugando he dicho voy a grabar algo así que vale, están aparecido todos, había aparecido un tiro izquierda he perdido práctica y todo, hacía como que no jugaba el multijugador casi dos semanas voy a pillar este de aquí, voy a pillar este de aquí madre mía la cabecilla, estoy más rojo, ahí si me he quedado uy casi, quería volar pero al final, eh no, ahora he volado yo de rodillas que frenético, ha pillado, ha pillado, ha pillado, que frenético lo veo todo, eh aquí hay uno que va a pillar con la KSG, mirale, 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 asomate, asomate, asomate no, los arbustos que son atravesables, los del césped de ahí, vale necesito un tiro preciso, tiro preciso, tiro preciso, vale vale, viene por aquí uno, sabía yo que llevo una arma corta, me persigue gente, se van a pegar entre ellos, creo, sí y este, para mí, enfrente, sí, el costador está ahí, me persigo otro por detrás, me voy a ir está detrás ahí te he visto, muy bien, baja otro, perfecto, mirale, otro por aquí, por el lateral vale, tengo un tío aquí enfrente uff, madre mía la que le he liado, eso por mirar tanto el radar vale, quería volar y salvo, vale, me voy a estar esperando al otro lado, así que voy a esperarle yo aquí está detrás, a ver, venga, sumate compañero, sin miedo, ahí, ahí, vale, nadie por ahí al fondo, nadie por aquí está ahí al fondo, le veo, tengo un tío detrás, me he visto, me he visto, me he visto, me he visto uff, no, 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 uff, por favor, otro por aquí, no, vale, premio por un lado, me persigo por detrás madre mía, que frenético todo, ala, me persiguen dos, me persiguen dos, me persiguen dos madre mía, racha de 15 en este modo de juego uff, vale, 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 uff, en el pie vale, ahora, esta es la definitiva, quiero matar a alguien ahí al fondo uy, pensé que lo había dado no estás por aquí, cógeme eso, no venga, 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 que velocidad, por favor, cógeme, 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 cógeme uff, no madre, caguin, caguin hala, toma por saco, puélete ya me da igual que ya no sea épico ni nada, quiero matar a alguien eh, pensé que lo había dado a ese hombre no, si, perdón, al final es una tontería quiero enganchar a alguien uff, madre mía, quiero matar a alguien ya, o sea, me da igual todo ¿dónde estás? puélete ya, tío, se ha felicidad ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí, uff, menos mal casi meto la pata al final bueno, veinte, veinte una racha de quince y llevaba no sé cuantos sin jugar, o sea, guay, guay, guay uff a ver, a ver, a ver, a ver ha sido en el estómago, ¿no? y... no, ahí ha sido un poco... comodín bueno chicos, pues nada, si os ha gustado este vídeo, votadlo y nos vemos en la próxima un saludo a todos, y adiós es el árbol, Gracias ya